Me presento, soy Alejandro Muñoz, profesor de CAFID. En esta conferencia van a formar parte Manu como profesor de fisioterapia y Jordi Reich, que viene desde Alcoy, Alicante, a presentarnos un poco el proyecto de RANFORETOPIA. Más o menos habéis podido escuchar que los profesores no hemos ido el año pasado, a un proyecto de TEPIA, un proyecto solidario. Y bueno, la idea del día de hoy es presentaros el proyecto, presentaros qué hicimos el año pasado y presentaros qué podríais hacer vosotros en un futuro. Así que nada, dejo a Jordi amándoos del barco y seguro que lo disfrutaréis. Sí, bueno. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y por escuchar todo lo que os vamos a contar, que desde mi punto de vista, al igual que como ellos, creo que esto nos enganchó, a mí me enganchó, ahora creo que se han enganchado ellos y al final espero que os enganchéis vosotros y os vamos a contar un poquito de dónde nace todo esto de RANFORETIOPIA, por qué nace y por qué estamos aquí y qué es lo que hemos hecho durante estos años. Porque tenemos ya unos cuantos años trabajando con todo esto. Pues todo esto nació porque a mí se me propuso la idea de irme a correr una maratón en Etiopía con Jesús Calleja, el loco de la tele este rubio que sale ahora con el helicóptero, que se lleva a todos los famosos por ahí y tal, y me propuso ir a correr una maratón. Dicemos, si te vienes conmigo a correr una maratón en Etiopía, nos vamos allí y grabamos un programa. Y yo, lógicamente, si te ofrecen eso, pues cómo no vas a decir que no. Y me fui. Y claro, cuando vienes allí, te vas a la cuna de los grandes atletas, Etiopía, Etiopía, Kenia, y todos pensamos enseguida en toda esta gente, pues estuvimos corriendo con ellos y lógicamente al final son muchas experiencias que vas sintiendo tu cuerpo y que vas principiando día a día. Y lo primero es que todos los nados, cuando tú sales a correr, se ponen a correr a tu lado. Al igual que aquí en España está Messi y todos quieren ser Messi de los chavalitos de pequeño, allí todos quieren ser Heidebre Selassie, Meseret Defar y todas las campeones del mundo, la Dibaba y tal. O sea, el deporte rey en Etiopía es la carrera. Y ellos quieren correr, tú sales a correr y se te ponen todos a correr al lado. Lógicamente, los que corren delante siempre son ellos, nosotros siempre corremos detrás, no hay manera de pillarlos, por lo menos a nuestro nivel. Y, pues bueno, fue un reto que nos hizo abrir un poco los ojos, a ver cómo estaba el mundo de la carrera allí, desde el punto de vista que yo era fisio, qué trabajaban o cómo los trataban. Y me fui interesando un poco durante los 15-20 días que estuvimos allí. Y tuvimos la suerte de entrenar con ellos. Yo soy esas patas largas, grandotas detrás de ellos, es para la foto. Me puse a poner detrás de la foto porque hay que hacer un poco de postureo en estas cosas que siempre hay que vender un poquito de humo. Pero lógicamente les aguantas 200 metros, no les aguantas mucho más. En el estadio no se puede entrar, está cerrado a cal y canto para la gente normal, por si les grabas y ves tus maneras de entrenar y tal, pero nosotros, gracias a que teníamos los papeles de la productora, nos dejaron grabar y tal. Y tuvimos la suerte también, tuve la suerte de tratar a Heide Bresselassi, el primer hombre en el mundo a bajar de 2-4 en maratón. No conocía lo que era un ecógrafo portátil, no sabía lo que era una epi, una electrólisis, no sabía lo que era una aguja, pincharle temas invasivos en el tema de la fisioterapia, que hoy en día está tan de moda. Le hicimos un tratamiento y a los 7 días quería que le hiciéramos otro porque hacía meses que no estaba tan bien. Entonces ya, pues bueno, te despierta un poco la incertidumbre del saber qué es lo que pasa en estos países que no conocen estas cosas que tan buenos resultados dan. A través de ellos también siempre venía un asfisio y yo le iba preguntando al asfisio que sabía, que conocía y hacía nada, solo masajes y tal. Entonces te das cuenta que las cosas no son como pintan, ¿no? Que a veces nos pensamos que en Etiopía están los mejores fisios, que pueden estar los mejores entrenadores, ya que están los grandes corredores y todo, pueden tener mejores condiciones para todo y todo lo contrario, lo único que hacen es hacer masajes y saben poca cosa de readaptación, poca cosa de lesiones y están muy poco informados. Entonces, después de estar en la capital, que estábamos con todos los grandes atletas y tal, nos fuimos a un pueblo que se llama Bekoji y eso que veis ahí es un centro de alto rendimiento. Si se le puede decir algo, un centro de alto rendimiento, es una casa que ellos han... Bueno, vosotros no lo visteis en directo, pero bueno, visteis otro parecido que es el de Jaguere, que después lo veremos, y ahí conviven 50 nanos en una parte del hangar y 50 chicas al otro lado, no están mezclados, allí aún lo de los sexos no está aún muy arreglado. Y se dedican a entrenar, ahí van desde los 16 hasta los 22 años y están dos años entrenando allí, mañana y tarde, tienen un fisio que no tiene ni camilla. Y nos dimos cuenta de que no tenían nada para tratarse, no tenían ni cremas, el fisio hacía lo que podía con lo que tenía por allí en medio, grabamos el programa y vimos que, bueno, pues que no... La mitad de los chavales de allí estaban lesionados. Se lo dice Jesús, digo Jesús, esta tarde la liamos en el hotel y citamos a todos los chavales que estaban lesionados en la habitación del hotel de Jesús, Jesús hizo de enfermero, Emilio, que es el cámara, me ayudaba también y empezamos a tratar desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Me acabé todas las agujas y todas las cosas que tenía para poder tratar y me quedé con la sensación de, ostras, no podemos hacer algo más por estos chavales, uno una tendinosis de Aquiles, uno un esguince, una rotura de fibras, otro no sé qué. Y digo, claro, el programa, yo iba de apegado al programa, íbamos grabando que Jesús iba haciendo escenas y tal y iba pensando, digo, aquí, si volviéramos aquí a hacer algo, a ayudarles a esta gente, podríamos hacer cosas interesantes. Encima nos fijamos en qué corrían, o sea, esto es un recauchutado de una zapatilla, pero recauchutadas total. ¿Y qué hacen? Pues estas son las instalaciones con las que entrenan. ¿Qué instalaciones tienen? Pues agua un día a la semana, este año no tuvieron ni agua nuestros compañeros que fueron allí, porque en Becoji no había agua, había sequía y no había agua, esos son los aseos, la cocina y, bueno, el primer año aún estaba este, el segundo año cuando volvimos ya no estaba esta, tampoco. Y esto es donde se, esto es el gimnasio para entrenar a las vallas y esto es el gimnasio que tenemos. De ahí salen los grandes corredores, como ha salido Bekele, las Dybaba, de centros así que acaban siendo campeones del mundo. Entonces, yo mismo ya me hice una reflexión, ¿no? Digo, ostras, es que voy al gimnasio este que tiene esto, lo otro. Vamos, me hizo, empezaba a pensar, ¿no? Con esto corren, con zapatillas cosidas, las dejan a secar ahí porque ahí llueve bastante, depende, hay mucha humedad y tal, las dejan a secar hasta el día siguiente y las acaban destrozando y corren con chanclas también, se ponen unas chanclas, unas cangrejeras y yo dije, hombre, aquí podríamos hacer algo, venir, ayudarles y empezó a darme vueltas un poco la cabeza. Entonces, ¿qué hice? Digo, pues vamos a empezar a recoger material. Recogí material en la clínica que tenía, en tiendas de deporte y me lié la manta a la cabeza, se lo dije a Jesús y tal, y digo, mira Jesús, yo me vuelvo. Hablé con dos amigos, un asfisio y un readaptador, Raúl y Ángeles, y me dijeron, yo le voy contigo. Y nos fuimos los tres. Hablamos con una agencia de viajes que es Endotiopía, que es el que se encargó de toda nuestra logística, le dije, ponme un coche y un traductor y nos vamos y empezamos a intentar ayudar. Hablé con la fisio de la federación de allí de Etiopía y le dije, búscame cinco o seis fisios, yo vengo aquí y os enseño unas cuantas técnicas para que podáis aplicarlas sobre los chavales y sobre los atletas. Y de paso, pues, os formamos y tratamos a la gente de aquí. Fue un viaje de diez días, nos fuimos para allí y organizamos, porque todo eso fue el 2013 con Jesús y 2014, que aún no había salido el programa en la tele, el de la maratón de Etiopía que rodamos, ya habíamos vuelto ya cuando salió. Y, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues, llevar material de las campañas que habíamos recogido, zapatillas a esa gente que corría casi descalzo con cangrejeras, tratar a los atletas y formar a los fisioterapeutas. ¿Y cómo fue la sorpresa? Que de cinco personas, pues, pasó esto. Que yo cuando entré por la primera puerta de allí, pues, hubo una sala llena de gente que tenían todas ganas de enseñarse. Se iba la luz, pues, había que trabajar con las luces de los móviles que tienen, que a veces no sé para qué los quieren, para hacer fotos. Hicimos formación a toda esa gente. Por las tardes montamos unos cuantos PowerPoints y nos dedicamos a formar a esta gente que nos abarró toda la sala. Y nos pasamos cuatro o cinco días allí y cuatro o cinco días en Bekoji. En Bekoji, pues, lo mismo. Este chico, por ejemplo, fue tercero en la Maratón de Berlín con dos horas seis. Este chico hacía 250 kilómetros semanales entrenando. No en bicicleta, ¿eh? Corriendo. Entonces, acaban lesionando y no tienen nada para poder tratarse y al final acaban perdiéndose. O sea, ¿qué pasa? Los chavales jóvenes empiezan, despuntan, se lesionan y desaparecen. Otro. Hay futbolistas de aquí, hay muchos. Si no sale uno, habrá otro. Allí pasa lo mismo. Es selección natural. El que aguanta físicamente podrá llegar a ser un campeón. El que no, se va fuera. Entonces, esta chica es del sur de Sudán, por eso es más negra, más oscura. Nos trajeron a un chaval, a este, que corría directamente en pelotas, que lo vistieron para traerlo, que era de las zonas del sur, del Sudán. Como corría descalzo, se cortó la planta del pie, desarrolló una fastitis y bueno, estuvimos haciendo de todo. A mí yo soy un enamorado de la ecografía y íbamos viendo todas las diferentes lesiones que iban a tener. Y las pasamos cinco días más. Claro, todo esto al final lo hizo reflexionar, ¿no? Los tres que nos pusimos allí, que nos volvimos locos, que nos montamos nuestra propia fiesta de ver lo contentos que es lo que estábamos haciendo y tal, empezamos a pensar. Y digo, ostras, esto hay que hacer más cosas, ¿no? ¿Y qué más cosas? Pues bueno, aparte de eso, cogimos 70 pares de zapatillas que llevamos con las maletas, pero tuvimos un, bueno, el corazón nos dio la vuelta, porque yo me llevé zapatillas de todas las tallas y cuando llegué allí, llevamos 70 pares de zapatillas, hay 50, para todos habrá, ¿no? Llegó un momento que yo me quedé con un 46 en la mano y lo que me hacía falta era un 35. Y la niña allí, y yo así, digo, algo fallado. ¿He fallado? Bueno, no, no he sido muy previsor. Entonces, bueno, entregamos todas las zapatillas a esta gente que ya está continuando con nosotros, nos íbamos a entrenar por la mañana con ellos y vimos qué es lo que hacían. Qué es lo que entrenaban. Eso son las 7 de la mañana. Van a un bosque que hay al lado, se llama el bosque de Santayo. Santayo es el entrenador de todos los corredores, los que descubre a las grandes estrellas. Y con eso corren, torre cauchutao, y se hacen kilómetros y kilómetros los chavales hasta del pueblo, la gente va a entrenar. Ahí se juntan todos y el entrenador les va marcando todo lo que tiene que ir haciendo. Esto es lo que deberíamos hacer todos cuando empezamos a correr y lo hacemos. Nosotros pensamos, voy a correr, salgo de casa y empiezo a correr y hago una hora de carrera. Allí, si tienen una hora de entreno, hacen media hora de técnica de carrera y media hora de carrera. ¿Por qué? Porque la técnica es primordial. Fijaros, a ver si podéis desarrollar esa técnica. Nosotros intentamos salir detrás, pero éramos dos elefantes dentro de una cacharrería. Sentido del ridículo, yo no tengo mucho, también hay que decirlo. Y estos son los profesionales. En el estadio también, para que veáis cómo entrenan. Da igual que seas profesional o un joven atleta. Fijaros la coordinación que llegan a tener. Posiblemente el tema de Cafite, esto lo valoren más. A ver si somos capaces de hacer eso. Los estiramientos pasivos no los utilizan casi, pero utilizan mucho estiramientos activos. Entonces, viendo todas estas cosas, dices, bueno, ellos tienen, nosotros tenemos mucho que enseñarles a ellos, pero ellos también nos enseñan muchas cosas a nosotros. Y bueno. Y si tres personas hicimos esto, y si la liamos y llevamos más gente, total, que hablamos con los de endotipía, con Tony y Rafa, y le digo, si me montas un viaje a precio de coste, donde me des toda la infraestructura, yo me muevo por todos los lados, busco más amigos y venimos más gente aquí a traer más zapatillas, formar a gente y liar la parda. Y la liamos, ¿verdad? Montamos el 2015 el primer viaje de 10 días, un viaje que iba destinado a corredores y para fisios. ¿Por qué? Porque el problema era entrar al material en el país. El problema de entrar al material en el país, y ellos han estado, es que cuando tú entras allí con una maleta, el que está en la aduana abre la maleta y dice, esto no, esto para mí. Y se lo queda. Y si lo envías en un container, posiblemente la mitad del container desaparezca. Entonces, la cuestión que buscamos, mulas de transporte. Todos vosotros sois mulas de transporte potencialmente, unas mulas de transporte. ¿Para qué? Para llevar material allí a esa gente que necesita. ¿Material de qué? Zapatillas, material deportivo y aparte material de readaptación, material de fisioterapia, camillas y tal, donde ellos tengan material decente. ¿Qué conseguimos también? Pues que los corredores que vengan, que no sean ni profesionales de la salud, de la educación física, puedan correr la maratón que yo corrí con Jesús Calleja. Una maratón a 1.500 metros de altitud, donde puedes correr detrás de los que serán la E-Rite Mundial de la maratón. Ellos corren, nosotros vamos detrás, como después veréis. Entonces, montamos el primer viaje. En 2015 fuimos 40 personas, entre corredores y fisios. Aquí esto fue un poquito improvisado, llevamos todas las zapatillas y miramos qué cantidad, unos 1.000 kilos de material llevamos. En 2006 volvimos a liar la parda y volvimos a llevar más material, esta vez ya embolsadito, ya con bolsas para cada uno, iba con su talla, en cada bolsa va una zapatilla, un calcetín y una camiseta. Unas zapatillas, una camiseta para cada uno y con las listas de cada centro, la talla que necesita. Y así ya no me quedaba yo con la mosca detrás de la oreja. Y en este viaje, pues salió esta persona, que nos la lió, que por eso estáis aquí. Que es Iñaki, que vino, lo vio y dijo, ostras Jordi, podríamos, digo, que si podríamos no, para adentro. Y nos metimos, él sus pelotitas, sus gomitas y sus historias, empezó a liarla, lió a sus amigos, a compañeros vuestros y 2017, pues para mí ha sido el año de la felicidad. ¿Y por qué le digo el año de la felicidad? Pues porque lo que empezó en el 2013, con una ilusión de poder ayudar y tal, está teniendo sus frutos en que hoy en día estéis vosotros aquí sentados y que con los convenios que podamos realizar entre todos, esta gente de allí, los chavales, tengan material y formación adecuada a donde tienen que estar. El primer año, este hombre corrió la maratón con Jesús y conmigo, lo encontramos, se leía en el vídeo y tal, y me lo encontré corriendo dos días antes que me fui yo por las calles de Adyabeba y llevaba las zapatillas que le di yo el año anterior y eso ya, pues marca una diferencia. ¿Y por qué da la felicidad? Porque a este niño, el primer año, también le entregamos este chándal y el segundo año me lo encontré por la calle también y llevaba el chándalo puesto. Pero claro, ¿por qué la felicidad continúa este año? Pues porque conseguimos llegar todo este material con toda esta gente que había alrededor. ¿Y por qué tenía más felicidad? Porque encima de este año hemos hecho un grupo de trabajo muy bonito donde todos estábamos unidos, donde todos trabajamos a una, trabajamos en equipo y hacíamos porque los atletas que tratáramos estuvieran siempre mejor. ¿Y por qué más felicidad aún? Porque conseguimos reunir a toda esta gente en las salas, un cuero muy grande con todos esos masajistas, fisios, entrenadores con ganas de aprender y con ganas de saber más. ¿Y por qué más felicidad? Porque encima un mundo que a mí me apasiona que es la ecografía, conseguimos, con las campañas que hicieron vuestros compañeros aquí y nosotros fuera también, conseguimos comprar un ecógrafo, llevarles un ecógrafo, dejarles un ecógrafo y hacerles una formación en ecografía para tener también un buen diagnóstico para que empiecen tratamientos y Tamiru, que estuvo desde el primer año que yo fui conmigo, cada año ha ido formándose y es nuestro alumno aventajado y ya empieza a trabajar con la ecografía. ¿Y por qué más felicidad aún? Porque vino el tarambana este de Raúl Gómez, el de Marathon Man, no sé si habéis visto el programa, y nos dio una visibilidad al proyecto que nos lo ha dado que hace dos semanas salió el programa en la tele, de aquí si tenéis Movistar TV, meteros y ver el programa porque sale todo el proyecto, nos ha dado una visibilidad cara a un público general, un poco a las masas para que tengamos más visibilidad. Y encima con David, que es un crack, que es el ideólogo, el director del programa, y Josu, que es el cámara también, que yo colaboro a veces con ellos, y hay una muy buena relación y nos han tirado un capotazo muy grande a este proyecto. ¿Y por qué más gran felicidad? Porque estaban todas estas personas encima, que son vuestros compañeros, que nos han ayudado a que todo esto vaya creciendo más. ¿Y continúa con la felicidad de qué manera? Pues eso, porque tenemos unas instalaciones en un hotel que parece que estemos, que no estés en Etiopía, porque nos da todas las facilidades para hacer una formación en condiciones y que podamos estar los días de formación en condiciones. Y más felicidad aún, ¿por qué? Porque lo he dicho, porque entregamos un ecógrafo allí para que se quede que lo está utilizando ya desde todo el año Tamiru y aparatos de electroterapia que se les entrega y también porque cada zapatilla va para cada persona y va donde toca a la manera que toca. Y a este, que es el mismo abuelete que iba corriendo porque me encontré en Addis Abeba, esas son las zapatillas que le di yo, se las cambié por estas. Este año cuando vuelva me imagino que llevará las otras. Entonces, la felicidad al final es para mí máxima. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué hemos ido haciendo? Pues sobre todo enseñarles las lesiones que son más comunes en los deportistas, es decir, es la formación, la formación es la base y a partir de la base se va haciendo. Pues todas esas son un poco las áreas que hemos ido haciendo. Cada año hemos ido cambiándolas, se les entrega un dosier a los que acuden a la formación para que estén, para que puedan seguir una guía y que puedan estudiar después. Y a día de hoy, de esta tarde también en una reunión de trabajo, pondremos las bases de lo que va a ser el futuro de este proyecto en los próximos años. Estos son números de lo que hemos ido tratando de los diferentes años, desde el 2014, el 15, el 16, después del 17 aún no está registrado. Sobre todo, pues eso, se hacen tratamientos desde invasivos que siempre van ecoguiados, que llevamos ecógrafos desde aquí, hasta tratamientos manuales. Toda formación siempre es válida para ellos. Durante dos años ya tenemos la asistencia de un médico que les hace electrocardiogramas, que aquí Iñaki estaba con él ayudándolos, que es un campo muy interesante para poder estudiarlos y poder hacer estudios con ellos. Entregamos material, lo llevamos camuflado dentro de las camillas por si nos las abres en la aduana. Este año el asunto va a ser recoger material de segunda mano de fisioterapia y de educación física, de cosas de redactación, bosus, no creo, pero que este año al final pensamos que pensaba menos, pero bolas de fítbol y gomas y tal para poder llevar y poder dejarles y aparatos de letroterapia. Y aquí vais a ver un poquito lo que es un gimnasio de un centro de alto rendimiento para que después si algún día uno piensa es que tengo muchas, tengo poco material para poder entrenar. Esas son las pesas que es un eje de un camión, esas son las pesas como se las hacen, se las fabrican en cemento. Ahora vamos a ver un aparato de press banca de marca Tecnogym y para entrenar el salto de altura pues ya si eso pues nos buscamos un foso donde poder tirarnos, ¿no? Digo yo, aquí en... y esto es donde acaban los del salto de altura. Van corriendo y saltan y también uno nos lo enseña. Entonces, uno de los objetivos de este año va a ser nutrir a estos tres centros de rendimiento de material necesario para que puedan entrenar en condiciones porque si os pusiera la foto que no la he puesto de los... de lo que... de los tres animales que habían ahí, no sé si os acordáis, los tres mazaos y dice, bueno, y esto es donde han salido, ¿vale? Pablo ahí tiene ahí una cuenta pendiente con ese centro que lo dejaremos este año allí dentro, lo dejamos allí dos o tres días y entregamos material pues más de 5.000 kilos, bueno, más de 1.000 kilos cada año lo que vamos llevando y sobre todo un poco pensando en que este chiquillo que me dio la mano el día de mañana si quiere entrenar tenga material y conocimientos de gente que le enseñe y cosas para poder realizarlo en condiciones, que no se quede perdido en el mundo. ¿Qué pasa? Ya que estamos allí y la liamos parda pues vamos a correr una maratón y aquí estamos. No se oye porque no se oye no está puesto el sonido pero claro, nosotros nos ponemos los últimos porque si nos ponemos los primeros nos atropellan. Entonces, dan la salida, ese arco lo llevamos nosotros el primer año con impuestos revolucionarios que le hicieron pagar la federación y ellos salen se ponen a correr y de repente desaparecen. ¿Ya no están? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde vais? ¿Por qué se van? Ya no están. Ya no nos hemos quedado solos. ¿Eh? No hay nadie. Y ya si eso pues nos quedamos nosotros. ¿Queréis correr un 10K? ¿Queréis correr una media maratón? ¿Queréis correr una maratón? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Para que después cada uno te ponga en el sitio. Una idea muy buena es que con Jesús el primer año cuando fuimos me decía Jesús no, no, Jordi el primer kilómetro vamos con ellos porque la cámara nos graba y digo no, no, no. Si corres un kilómetro con ellos no acabamos la maratón. Ya, pero es que tenemos que grabarlo y digo igual déjalo déjalo que se vayan ya pillaremos después si quieres después lo monta pero es imposible o sea no puedes salir corriendo a 3.20 una maratón. El primero gana en dos horas en dos horas doce a 1700 metros de altitud y plana plana no es. Y bueno tenemos la suerte de bien entrenar a Nadia Abeba en el estadio olímpico y bueno acaba siendo ahí el sonido estaría guay porque es cuando se ha leído la cancioncita ahí tenemos a Raúl cuando acabamos este año nos llovió se acaba montando un buen ambiente antes durante después hay tiempo para todo y os esperamos en el 2018 ¿para qué? para continuar haciendo lo mismo tratar a los atletas formar a los fisios a los entrenadores llevar a maratón correr ayudar necesitamos hasta una persona que se ponga en la puerta que no deje pasar a los que quieren entrar hasta eso es necesario allí porque allí el tener información o tener coger cualquier cosa es tener poder aquí no somos conscientes de lo afortunados que somos de poder tener acceso a la información allí el que le des tú un dosier se matan por tener un dosier se matan por tener esa información el internet no es fácil no pueden acceder aquí lo tenemos todo me han pasado un pdf bueno allí matarían por un pdf de tener estiramientos de cosas muchas veces eso te hace un poco volver un poco a la realidad un poco a la realidad entonces ¿cuál es lo que está propuesto para este año? pues este año son 15 días del viaje donde el primer día tenemos la de la beba después se visitará un centro de la de la beba que aún no lo hemos visitado que es el de Debre allí se va a hacer formación y tratamiento después nos iremos hacia Aguasa en Aguasa también se hace formación y tratamiento y en Jaguere también podremos realizarlo entre ellos se correrá la maratón que es el domingo y los corredores hacen un viaje paralelo donde van a Bekoji entrenar material y poder entrenar también todos los días con ellos por mañana y tarde entonces bueno esta es nuestra propuesta o mi propuesta ahora os hablarán vuestros compañeros también vuestros profes y muchas gracias por haberme escuchado chicos la verdad es que se me ponen los vellos de punta cada vez que hablamos de esta presentación de este proyecto de Runners porque fueron muchas experiencias fueron muchos momentos de solucionar problemas fueron momentos de realmente sentirte pues competente dentro de tu profesión y ver pues todos los problemas que tienen ellos que son problemas de verdad y no los problemas que muchas veces nosotros tenemos aquí lo nuestro va a ser muy breve realmente va a ser pues cómo está configurado el proyecto aquí dentro de la universidad y lo más potente que tenemos es un vídeo y un vídeo explicativo más o menos de lo que hemos hecho y qué funciones hemos llevado a cabo allí en Etopía así que lo ponemos un poco ¡Gracias, amigos! ¡Amen! 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 ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí tenemos un poco un video resumen de todo lo que hicimos. Corrimos hasta una maratón. Bueno, 10 kilómetros corrimos, no más. Como ha contado Jordi, ellos corrían hacia adelante y nosotros a nuestro ritmo nos calentamos y corrimos al final unos 10 kilómetros. Bien, vamos a comenzar entonces con este taller. Os voy a presentar un poco la parte más teórica del proyecto. En el que vamos a contar algunas cositas y al mismo tiempo vamos a... PDA. Los anuncios, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Vale. A algunos ya les he dado clase, a otros no, pero casi, bueno, veo muchas caras conocidas. Y siempre hago muchísimo hincapié en que en cualquier asignatura que yo os pueda impartir o que os pueda impartir mis compañeros hay una parte muy importante, que es que no solamente os impartimos una parte profesionalizante, una asignatura, un contenido, sino que vamos mucho más allá. O sea, que vamos a buscar una formación integral en todos los ámbitos, ¿vale? En la parte más humana de vosotros, ¿vale? Y hay otra parte, otro pilar, para mí fundamental, que es que todo lo que vosotros sabéis, todo ese contenido, no lo quedáis para vosotros. Realmente, si ese contenido y ese saber lo podéis llevar a un contexto, a un mundo, en este caso, a etiopía, ¿no? Por eso voy al último pilar del todo, que para mí es el más importante, aparte de la formación integral para vosotros, que es el servicio al bien común. Es decir, poner en base, poner para todo el mundo todo el contenido que vosotros sabéis, que no lo quedéis para vosotros y que podáis llevarlo, en este caso, a un proyecto como puede ser el de Etiopía. Ya ha comentado un poco Jordi quiénes fuimos y quiénes somos, pues veis ahí un grupo de personas, veis a Iñaki, veis a Pablo, veis a Jorge y veis a mí, rodeados en naranja, que somos los profesores de Gafín. Y después, en blanco, los profesores de fisioterapia, que fueron Vicente, Manu y Violeta. Pues realmente salimos de aquí, en Madrid, pues como compañeros de trabajo y realmente allí nos fundimos como, no solamente como compañeros, sino amigos. Porque realmente todo este proyecto nos ha servido por muchísimas cosas, como habéis visto, a nivel académico, pero también para unir más en la comunidad, en la universidad. Y es lo que queremos que vosotros viváis, que es, aparte de la parte profesionalizante, académica, que viváis una experiencia que no tiene desperdicio. Cada uno es súper competente en su ámbito, cada uno es súper competente dentro de su contenido. Y esto es lo que ayudaba a que, de forma interdisciplinar, podamos sumar fisio y cafit, estoy seguro. De hecho, por aquí veo alguna cara que ya ha hecho Cafidi, que está en fisio. Son carreras que son muy vinculantes y son carreras que tenemos que estar casi hermanadas. De hecho, estamos hermanadas en el poli. Paso muy brevemente por aquí. El proyecto de RAN Esferotopía, como Jordi comenta, surgía en 2014, ¿y era Jordi? ¿2013 con Jesús? ¿2014? Ya después veis otra vez la imagen de Iñaki, que es el profesor de Cafidi, de tenis y de pádel, que se lió la manta a la cabeza y de forma autónoma se fue a este proyecto, se embarcó en este proyecto y vino a la universidad. Vino a la universidad abierto, con ganas de colaborar, que veía que este proyecto tenía cabida dentro de nuestras carreras y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar para ver cómo podíamos justificar este proyecto. Lo vendimos, lo estructuramos y realmente nos dieron el ok. Los jefes nos dieron el ok para poder llevar este proyecto hacia adelante. Un primer paso donde fuéramos los profesores para ver qué posibilidades tendría de viabilidad y después un segundo paso para que vosotros, solamente vosotros, podáis vivir esta experiencia. Esta es más o menos la evolución, como he estado comentando. Al principio una pequeña viabilidad, tiene viabilidad logística, viabilidad económica, de seguridad. Segundo, encaja con la misión, encaja con lo que queremos de vosotros, que salgáis formados. Lógicamente, todas las reuniones que teníamos durante el viaje a Etiopía, todo enfocaba que sí, que realmente esto no solamente se tenía que quedar en un proyecto solidario, un proyecto profesionalizante solidario para profesores, sino lógicamente para alumnos. Para alumnos, realmente que ya estén en su etapa más para finalizar sus estudios, en tercero o cuarto, donde ya hayan tenido algún contenido y que puedan llevarlo, como he comentado antes, que no solamente lo queréis para vosotros, sino que lo podáis llevar a otro contexto como puede ser el de Etiopía. Este último punto, en este punto en donde nos encontramos, en la búsqueda, en realmente que quien esté interesado, que nos los haga saber, esta reunión va para ello. No sé si os ha pasado ya o estarán a punto de pasaros la hoja de asistencia. En la hoja de asistencia hay un punto de marca. Si queréis recibir más información sobre el proyecto, nos ponéis el email y os mandamos, no la newsletter mensual, tranquilos, pero sí os mandaremos la información a eso de enero, febrero, para ver cómo respira a vosotros el proyecto. Y un poco hasta aquí, ahora Manu va a hacer más o menos hincapié en dónde hemos trabajado, cómo habéis trabajado. Yo solamente comentar uno de los hilos, que es la parte de donación económica y material deportiva que ha comentado Jordi. Os quería dar las gracias a todos, tanto fisioterapia como CAFID, como toda la universidad, porque en la jornada deportiva solidaria de este año, del año pasado, os volcasteis. Os volcasteis tanto a nivel participativo, con voluntarios y demás, como a nivel deportivo. A nivel deportivo eso indica que si participas, donas, donabas 3 euros por persona, que al fin y al cabo han hecho una donación de 1.025 euros, que lo hemos utilizado este año para llevar camillas, para llevar vendajes, para llevar material. Y además, os volcasteis con la parte de donación de material deportivo. Este año os pido un extra. Es decir, esa zapatilla que la tenéis olvidada, pero que está en buen uso, esa ropa deportiva, que estoy seguro que tenéis el armario lleno y repleto, yo lo tengo y ese día lo dejé todo para ello, lo podáis donar. Vamos a intentar ponerlo, no que sea estático durante todo el año, pero sí durante abril, que va a ser la recogida, que lo podáis donar. Y nada, aquí termina un poco mi exposición. Ahora Manu va a hablar un poco más sobre los servicios y qué se pretende y después vuelvo yo un poco más. Gracias Ale, hola. Bueno, soy Manu, como ha dicho él, Manuel Rodríguez, porque claro, Jordi lo ha presentado, aquí está Jordi Rey y aquí está Manu. Esto es realmente que estamos hermanados, fisioterapia y Cacid. Voy a intentar explicaros con un poquito más de detalle lo que realmente hicimos el año pasado. Ya lo habéis visto en el vídeo y os lo ha contado Jordi, os lo ha contado Ale. Realmente os voy a contar lo que hicimos y mi experiencia personal, que para mí fue una experiencia vital. O sea, el ir a Etiopía, ver cómo entrena a esta gente, conocer a otras personas del ámbito nacional que fueron aportando cosas de manera absolutamente altruista y viajar con compañeros que se han convertido también en amigos, para mí ha sido una experiencia realmente vital. Pues mirad, como somos universidad, una de las cosas que queremos hacer es formar. No tiene mucho sentido ir allí, tratar a la gente y que luego no tengan recursos para ellos mismos poder seguir haciendo tratamiento. Está muy bien tratarles un día, dos días, como hicieron la primera vez, pero ese tratamiento va a tener una duración determinada. Si ponemos la semilla allí y podemos formar a personas para que puedan tratar a los atletas, van a mejorar su rendimiento y estamos haciendo una labor solidaria realmente. El año pasado, durante todo el año, hasta que llegamos al mes de junio, hicimos un trabajo muy duro, nos llegaba material para hacer la formación y tuvimos 200.000 reuniones para generar ese dosier del que hablaba Jordi y luego al final llevarlo a cabo allí en tres días de formación. Nosotros cuando íbamos para allá no sabíamos muy bien las condiciones que nos íbamos a encontrar. Decíamos, oye, ¿dónde vamos a dar la formación? ¿Va a ser en un zulo? ¿Va a ser en el campo? ¿En la selva? No teníamos ni idea. Al final, como ha dicho Jordi, hicieron un trabajo muy duro y llegamos a un hotel que parece casi, bueno, tiene sus carencias, pero parece casi el Caribe. Y teníamos unas salas gigantescas con camillas, por el esfuerzo que se ha hecho de llevar tantas camillas, y pudimos dar una formación de bastante calidad en tres días. Tres días con formación de mañana y tarde. Tampoco sabíamos cuánta gente iba a venir a la formación, que eso fue otra de las dudas. Oye, ¿y si montamos todo este despliegue y luego resulta que vienen dos personas? Pues nada, todo este despliegue para dos personas. Pero de repente el primer día, cuando íbamos a dar la formación, aparecen en la puerta 70 personas queriendo entrar a la sala, que no sabíamos ni quién era fisioterapeuta, ni quién era entrenador, ni quién era masajista. Y otra de las dudas que yo tenía era, ¿cómo van a recibir la información esta gente? ¿Se van a implicar en la formación o van a pasar? ¿Van a querer aprender realmente? Les tendríais que ver en la formación. Con los ojos así, callados, con unas ganas de aprender impresionantes. Eso ya a ti te hace tener una experiencia de decir, oye, estoy haciendo algo por lo que la gente realmente tiene interés y les estoy aportando para un futuro. Así que la formación es uno de los pesos que le dimos y que le queremos dar para el año que viene. Pues entre otras cosas, en la reunión con Jordi tenemos que hablar, oye, ¿cómo vamos a gestionar y a mejorar más aún si cabe esa formación? De hecho, nos gustaría que los alumnos que quieran ir y que tengan la oportunidad de ir, puedan participar en esa formación. Estamos en un contexto, el hecho de que queramos que vayáis, es en un contexto de metodologías innovadoras. Ahora mismo se está poniendo muy de moda el aprendizaje y servicio. Cuando tú das un servicio a la comunidad y va relacionado con tu actividad profesional, ese conocimiento lo vas a integrar mucho mejor. Si además de ir en ese contexto de aprendizaje y servicio, tú vas a formar, te vas a tener que aprender las cosas que vas a tener que decir. El aprendizaje es tanto vital como profesional. O sea, para nosotros, de verdad, es un proyecto absolutamente redondo para vosotros. Además de la formación, que ya os digo que para mí fue un puntazo, como se dice, ¿no? Hicimos también tratamientos. Como os he dicho, vinieron fisioterapeutas de toda España. Hubo un momento en el viaje que los runners se separaron por un lado y los fisioterapeutas por otro. Hicimos unas relaciones personales también muy guay. Hay un grupo de WhatsApp de 200 personas, de todo el mundo que fue, que es un infierno a veces, hay que silenciarlo porque no para. Pero hay una verdadera relación entre todos. Se cambian WhatsApp de cursos, se cambia WhatsApp de felicitaciones, el Facebook. La verdad es que se ha hecho una relación personal muy buena. Los fisioterapeutas fueron tratando y tratando a aletas que son de primer nivel. No siempre se tiene la oportunidad de tratar a aletas de primer nivel. Con una capacidad de sufrimiento, ellos lo cuentan, si veis el programa de Marathon Man, lo vais a ver, que corran 200 kilómetros semanales y luego hagan los tiempos que hacen. A mí me impactó mucho, claro, yo no soy de Cafit, me impactó mucho cuando llegamos al estadio verles correr. Los que hagáis deporte, hayáis hecho Cafit, pero se deslizan por la pista, no suenan los pies. Así, ese silencio que acabo de hacer, pues así es como corren. Es increíble. Pues tenemos la oportunidad de tratarles. Y va a sonar un poco pasional, un poco rosa, de verdad, pero la mirada que ellos tienen cuando les estás tratando es increíble. Lo asumen con un agradecimiento que haces tu trabajo con muchísimas más ganas. De verdad. El saludo de Etiopía, simplemente que parece un poco del Bronx, ¿verdad? Te chocan la mano y se acerca al hombro. ¿Entendéis cómo digo, no? Parece que estamos en el Bronx. ¿Qué pasa, colega? Pues así se saludan allí. Y ese saludo lo hacen cuando son un poco más cercanos. Una vez que les habías tratado, rápidamente, el hombro a dos. O sea, que hicimos la formación, que fue un éxito, y la asumieron muy bien. Hicimos tratamiento, que también lo asumieron fenomenal, y es una oportunidad única de tratar a campeones olimpios, o gente que ha competido en olimpiadas, de si son campeones mundiales. Hicimos también investigación, que es una de las vocaciones de la universidad. Como íbamos para allá, estuvimos trabajando también previamente, y quisimos recoger algunos datos. Pues recogimos, hicimos el launch test, para medir el ángulo tibotarsiano, que está relacionado con lesiones de rodilla y de cadera. Medimos la caída del navicular, que también está relacionado con problemas de rodilla. Se recogieron con un polar que llevamos la variabilidad cardíaca, con todos los datos antropométricos de los atletas. Realmente es una muestra única la que tenemos allí, y que ellos se ofrecieron, pero bueno, muy agradecidos a colaborar en la investigación. O sea, que para nosotros, no solo es una ayuda, sino que también es una oportunidad de aprendizaje, como ha dicho Jordi. No solo aprenden ellos, aprendemos nosotros. Y luego, por último, aparte de la formación, el tratamiento y la investigación, hicimos también, en la interrelación con todos ellos, hicimos algunas visitas a centros de alto rendimiento y se les pudo donar material. Bueno, y en un colegio también estuvimos, a niños pequeños, que lo de los niños es una pasada. Nosotros corrimos, bueno, yo una maratón no aguanto, porque soy un paquete, es lo que hay, pero corrí los 10 kilómetros, que también tenéis que sentir correr 10 kilómetros a una altura de 1.500 metros, 1.500 metros. Las piernas no van, no van directamente. Los niños en la acera, con una sonrisa, con los mocos cayendo, con toda la cara llena de mocos, esperando para... No pongas cara de asco, Cristina, estoy diciendo los mocos, están... Esperando en la acera para chocar la mano. Fue una maratón, o sea, fue 10 kilómetros, maravilloso, chocando la mano de los niños, de verdad. Y tuvimos la oportunidad de ir a centros de alto rendimiento, entre comillas, como había dicho Jordi, para entregar material. Misma sensación. Nos recibieron con música tribal, con trajes tribales, saltando, nos comían las hormigas, las piernas, pero cuando le damos la bolsa era increíble. Una cara de agradecimiento impresionante. Nos invitaron a comer con los recursos que ellos tienen, nos prepararon unas mesas corridas con arroz, con refrescos, que para ellos eso supone un esfuerzo muy grande. Entonces, como os digo, para nosotros fue una experiencia vital. Y pensamos que es una gran oportunidad para vosotros, ya que la universidad os lo puede favorecer, que podáis participar en este proyecto. Para este año, seguro que con la difusión que han dado, crece aún más. es conocer gente diferente, conocer a atletas, conoces otro país con necesidad de ayuda. Os animo a que tengáis la experiencia que tuvimos nosotros. Nosotros fuimos en contexto de trabajo para hacer una prospección, como ha dicho Ale, y ver si las circunstancias que nos encontramos allí eran las óptimas para que podáis ir con alumnos y lo jueguen. Así que, desde mi parte, contaros esa experiencia y animaros a que vayáis. Y ahora Ale os da un poquito más de información. Me han aplaudido, gracias, los quiero. Bueno, simplemente voy a poner algunas fotos del proyecto de Metropía. Aquí, haciendo un poco para recalcar y para ya simplemente subrayar lo que hicimos. Pues ahí veis a Pablo, a Violeta, en la parte de redactación. Después, arriba a la izquierda, la parte de donación de material deportivo que hicimos en el primer día en Toto, para un centro de alto rendimiento. Abajo, a la izquierda, como ha dicho Manu, la parte de investigación que hicimos los diferentes test. Y, por último, la parte de formación donde fue realmente una pasada, cómo estaba bien estructurada, cómo estaban, como decía Manu, con los ojos abiertos, pendientes de a ver qué toca ahora, qué momento. Estaban realmente entusiasmados. Y lo que comentaba Jordi, al final, con el tema del dosier, casi se peleaban por tener el contenido en papel, el contenido en pendrive. Decían, por favor, dejarnos el email para que estemos en contacto y seguir mandando información, que es una de las líneas que vamos a seguir mejorando este año, que haya una continuación durante el año. Y esto es el final. El final del todo es, como ha comentado Manu, la parte de aprendizaje y servicio, donde nosotros, al fin y al cabo, lo que queremos es que vosotros lo vivenciéis. De verdad, chicos, es una experiencia única. Donde vosotros vais a ser capaces de tratar, tanto a nivel fisioterapéutico, más, lógicamente, los fisioterapeutas y, al nivel de redactación, el equipo de CAFIT. Volvemos a trabajar de forma conjunta. Investigación, quién sabe, poder llevar una pequeña investigación allí propia. Quizás el TFG en un futuro, quizás. Y la parte de formación, que vosotros os pongáis en la piel docente, de poder llevar un contenido donde vosotros os seáis capaces de transmitir este contenido a los entrenadores y a los fisioterapeutas. Y nada más. Yo termino no solamente con esta foto, que es para que os hagáis la idea de todos los corredores y fisioterapeutas y redactadores que fuimos, que no solamente fuimos nosotros los otros siete. Esto es la entrada en Barajas, donde fue todo un pequeño caos bien organizado con tanto material. Y esta es la última foto. La última foto de Vicente y mía, que realmente lo que quiere simbolizar es que hay un hermanamiento absoluto, no solamente entre los siete que fuimos, sino un hermanamiento de carreras, un hermanamiento en comunidad de la universidad y que os vuelvo a decir y soy muy pesado con esto, que queremos que lo digáis. Porque como dice Jordi, que no te lo cuenten, vívelo. Así que hasta aquí la charla. Quien esté interesado, quien realmente tenga ganas de meterse en este proyecto, ahora van a pasar la hoja de firmas. Y nada más. Quedamos diez, cinco minutillos para alguna pregunta, para quien quiera.